Me llamo Adriana Soto Pérez, del Conservatorio Elemental de Música, Pedro Gamelacena, de Coya del Río. Toco el violín. ¿Qué lista vas a traer? Siciliene de María Teresa, con Paradís. ¿Y esta mujer, esta compositora, es la gran ley? Sí, nació en Viena y pertenece al clasicismo. Y perdió la vista a los tres años, inventó el musicógrafo, que es un sistema para que los ciegos puedan aprender música. ¿Y qué sientes tú cuando tocas el violín? Alegría, relajación. Bueno, chale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!